Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy estamos en el código postal 32807. Andamos en el chamo, vio. Vaya. Esa es la Lake Underhill. Si sigo por ahí, llego a Downtown Orlando la manera despacio. Si me trepo en la autopista que está ahí arriba, que es la 408, llego en 10 minutos. Si me tiro por la leconegía, me tardo 20 minutos. Mira este barrio. Esto es considerado Englewood. Esta es la calle Oxalis. Yo me crié aquí, pero mis amigos de high school aquí era que vivían. Esta casa es de tres dormitorios. Vamos a verla por dentro. Fíjate, el jardín lo hicieron bonito ahí. Las piedritas es una buena opción. Ahí le traigo flores a mi girasol. Las flores para mi girasol, mamita, para ti. Vamos a ver esta casa por dentro. Tiene esta puerta de cristal, cosa que puedes abrir la puerta principal y la luz natural entra para adentro. Mira qué chulería. La guagua es colarte que coge los muchachitos al frente. Y aquí vamos a ver la casa. Aquí tienes una sala. Acá tienes el comedor. El piso se ve nuevo. Los gabinetes se ven nuevos. La alfombra se ve nueva. Todo se ve nuevo. Mucha luz natural. Counter de granito. Veo freezer, nevera. Lavadora de plato. Horno. Y estufa de gas. Con cinco hornillas. Ok. Vamos a decir que esta es la alacena. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Aquí tienes tu comedor. Una mesita aquí cuadradita. Bien chévere. Vamos a ver los dormitorios. Dormitorio. Número uno. Es este que está aquí. Tienes un closet. Con sus tablillas. Yo si viviera en esta casa. Este sería mi oficina. Veo. Tienen aires individuales en las ventanas. Pero tienen un sistema para toda la casa. Este sería el dormitorio número dos. Que es el master. Mirad aquí. Aquí tiene su medio baño. Algo que me gusta de esta. Para economizar espacio. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una cama. Mira. Esto es una cama. Lo que se llama un Murphy Bed. Bueno esto hay que subirlo. So tienes aquí. El embuste. Ah. Puedes poner un sofacito aquí. Y cuando venga la visita. Baja el Murphy Bed para abajo. Dormitorio número tres. Todo se ve pintadito. Arregladito. Sí. Se ve que bregaron bien. Esta está totalmente renovada. Mira lo que quería. Son los zapatos. Y ves que tienes los aires individuales. De ventana. Pero no son de ventana. Son por cada dormitorio. Aquí tienes el baño principal. Está aquí. Tienes ducha y bañera. Todo se ve nuevo. Todo se ve nuevo. De nuevo. La evidencia visual. Aquí tienes un clósetcito para poner cosas ahí adentro. Ok. Esto está en la casa. En sí. Pero. Ahora viene la mejor parte. Ajá. Déjame salir por esta puerta. Me gusta este fregadero. Grande y profundo. Chacho. Este mismo. Ah mira. Microondas. Este sí. Los fregaderos de gala son bien llanitos. Y antes viven en un sitio con un fregadero bien pequeñito. Este lo que antes era el garaje. Ellos cejaron en bloque. Aquí. Si tú cejaras esto aquí. Oh. Todo esto aquí. Tienes la conexión del agua. O sea. Si tú haces un baño aquí. Ok. Aquí tienes una unidad de estudio que puedes alquilar. Con su entrada privada. Esa puerta la dejas cerrada. Y aquí haces un baño. Bueno. Un baño aquí. Una cocinita acá. Tienes un apartamentito estudio. En bloque. Mira. En bloque de cemento. Sí. Aquí. Chacho. Yo sacaría todo esto. Y pongo esto a parir. De 800 a 1000 dólares al mes en renta. Si arreglas este cuartito. Y le pones un baño. Entonces vamos a ver. Si el baño te sale 5000 dólares. Hacerlo. Y recibes 1000 dólares de renta. Wow. En un año recuperas tu inversión. De nuevo. Dañándote la cabeza y dando tu idea. Tiene puerta privada. Ese sería su entraso. Esa persona se estaciona aquí. Entra por aquí. Y tiene su apartamento. Pero. Me gustó esto con los cositos redondos. Sí. Mira qué lindo. El Chismes Place. Aquí lo que hace falta es un techito. ¿Verdad? Un techito. Para que no te achichaje con el sol. Pero mira. Dos casas. Casitas. Vamos a decirle casitas. Traté de entrar. Ninguna de las puertas abrían. Solo no las pude ver por dentro. Pero. Esa casa. Si tú le pones un baño. Y le pones un aire acondicionado de ventana. Ahí tienes otro dormitorio. Hay que preguntarle al county. Si te lo permite. Todas estas cosas que yo estoy mencionando. Te hay que pedir permiso. Aquí tienes otra casita más. De nuevo. Si le pones un baño. Eso es un apartamento estudio. Lo puedes usar de man cave. Si lo uso de man cave. Pues no necesito un baño. Y este sería mi man cave. Donde yo machiné. Le haga las cosas mías. Algo lindo que tiene. Que tiene un jardín. Mira. Tiene un. De estos caseros. No sé. Qué son estas flores. Qué es esto. No sé lo que es. Pero tiene un montón. Ok. Veo muchos árboles. Veo aquel arbolito otra vez. Mira. ¿Qué es esto? No sé. Pero aquí hay muchas. Y las flores. Mira las flores. Para mi girasol. Mamita. Míralas aquí. Mira qué lindas las flores. Eso tiene un pequeño jardín. Ok. Eso no sé qué es. Más flores acá. Y las flores violetas. Mira qué lindas. Esto está medio jungla aquí. Pero. Esto se puede poner. Bien. Ok. Vamos a ver esto aquí. Aquí parece un pequeño gasivo. No sé. La jungla. La jungla se quedó con él. Pero ve que tiene mucho espacio para sembrar. Una matita de plátano. Aquí se pueden inventar muchas cosas. Ese. ¿Qué es eso? El que. ¿Qué es eso? Eso verde que está ahí. El coso ese. ¿Qué es eso? Por favor. Alguien póngame en el comentario. Lo que es eso. Por favor. Aquí eso tienes mucho patio. Tienes un muertito casero. Lo hicieron bien chévere aquí. Mira qué nice. Tienes esta casita aquí. Tienes aquella casita allá. Ok. Eso tienes el man cave. Bien. Y el woman cave. Donde pueden hacer sus proyectos. Yo creo en el man cave. Eso es donde yo pues. Me escapo. No que me escapo. Me voy a hacer mis cosas mías. Ok. Me siento ahí. Hago ejercicio. Brego. Mira. Y aquí parece que había algo y lo quitaron. Así que. ¿Qué tú crees? Y ahí parece que había algo también y lo quitaron. En la parte de atrás está Englewood Park. Eso es un parquecito de aquí mismo. Míralos ahí. Ah. Englewood Park. Cuando yo la tenía ya era que ver. Ay. Me ves ahí. Enguche. Ay. Mira las flores también. Pues a mi girasol mamita. Mira qué linda. Sí. Yo vivo enamorado de girasol. Y al que no le guste. Que no vea mi canal. Porque yo. Estoy enchulado de mi. De mi boricua. Así que. Déjenme quieto. Ahí está el gas. Que es para usar el estufa. Está bien linda esta casa. Me gustó los cositos estos negros. Que nunca los había visto antes. Mira a ver esos cositos negros. Eso mantienen las piedras que no rueden tanto. Así que. Le quedó bonito. Vamos a entrar por el garaje. O lo que se supone que fuera el garaje. Ok. Ya hicieron esto aquí. Eso está sólido. Pero si tú le pones una. Si tú le pones. Un baño en este cuartito aquí. Se puede alquilar entre 800 a 1000 dólares. Y si se lo incluyes con luz, agua, cable, internet. Después con hasta 1200. Vamos a ver los números. Ajá. ¿Cuánto vale esto aquí? Vamos a ver. Dicen los números. Truco, truco. Para. 408 South Oxalis Avenue. Orlando Florida. 32807. Yo me crié en este vecindario en mis años de high school. La casa es del 1958. Pero como puedes ver. Es de bloque de cemento. Sólida. Y está renovada totalmente por dentro. Tiene tres dormitorios. Un baño y medio. 1.277 pies cuadrados. O 119 metros cuadrados. No paga. HOA. Que eso es bueno. Y tiene punto 24 acres. Punto 24 acres de terreno. Quiere decir que casi un cuarto de acre. Este listing es de Ray Pérez Jr. De Zen Living Realty LLC. Ray está representando al que vende esta casa. Y ellos están pidiendo 339 mil dólares. En impuesto pagó el año pasado 738. La puedes comprar en cash. Financiamiento convencional. Financiamiento FHA. O financiamiento por veteranos. Si quieres que yo te traiga a ver estas casas. En Orlando. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy Rialto. Con Property Outlet International. En Orlando, Florida. Mi número. 407. 300. 6318. Mi página. Paraíso en Orlando. Punto com. Por favor. Si vas a llamar. Contestamos las llamadas. Entre las 10 de la mañana. Y las 3 de la tarde. Me gusta. Que tiene el cosito esto. O sea. Que no está totalmente cerrada. La cocina. Tiene este huequito aquí. Eso déjame ver. El azul me cocina aquí. Papito. Mira. Me encanta. A ver. Que tiene los aires estos. Que los usa según el cuarto. Pero. Estos abanicos. Te ahorran mucho dinero. Para que tú lo sepas. Esos abanicos. Ve que ahí era el garaje. Y tiene esa puertita también. Si alquilas ese lado. Pues yo se dejaría ahí. ¿Qué tú crees? Si te gustan estos videos. Dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Tiene un story. Está ahí arriba. Déjame un comentario. Viste. Esta era la oficina. Antes se nota. Esta era la oficina. Claro que sí. Viste. Tiene un montón de cosas. Con mucha luz natural. Aquí tienes el master. Que tiene el Murphy Bear este. Oye. Me gustó esto. Mira para allá. Que mucho espacio. Saja. Mira. Ok. Ha hecho una cama. Bueno familia. Si te gustan los videos. Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y llámame. Si quieres que yo sea tu regal. Llámame. Agenda una consulta. Agenda. La soy tu experto local. Llevo 46 años viviendo en Orlando. Y 30 años ayudando a familias a comprar en el centro de la Florida. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Pero si no me llamas. ¿Cómo lo hago? Bueno familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Hoy voy a tomar ocho casas. Así que pendiente. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.